Sobre todo, no, a contar. Sobre todo a usted, que le gusta el merengue, porque a Esteban no le gusta el merengue. A mí no. A mí tampoco me gusta y menos, pero bueno. Pero un amargado. Vamos a hablar de alguien que es un gran artista. Este fin de semana, mi querido Cristian Odal, pues fue acusado de ecocidio. ¿Por qué? Después de que se diera a conocer que en el lugar que se iba a presentar, en Valle de Guadalupe, en Baja California, escandalazo, ¿eh? Fueran, nada más, fíjense, a remover más de 16 hectáreas de vegetación. Para que pudiera, ahí está ahí el comunicado, mira, no lo voy a leer porque fue todo un chorizote, para que los aburro. Pero bueno, en un lugar donde querían que cupieran 20 mil personas, para que vean la demanda que tiene Cristian Odal. Ahorita le están llamando de verdad, como llamaban a Julián Álvarez, hace un par de años, el rey de la taquilla, pues, Odal, vean nada más. Entonces, ese día se cancelaron los conciertos y se hicieron de nueva cuenta, se reagendaron al otro día. Eso era el sábado y se hizo el domingo los conciertos, porque estaban agotados los boletos. Estaba lleno. O sea, que se dice que ahorita Cristian Odal, dentro del regional mexicano, es el artista número uno en cuanto a ventas. Claro, aunque no te guste. ¿Ves qué culpa tiene aparte? ¿Pero sí hubo los conciertos? Sí hubo al siguiente día. A lo otro día es lo que digo. ¿Tiene que pagar una multa monumental? Vamos a ver los conciertos. A ver si hubo conciertos, ¿no? Claro, al otro día, al otro día hubo. No, desde el día, el día siguiente, a ver, póngalas ahí va la imagen. Mira, ahí van. A Tiburrón, a ver la cantidad de B. Ahora, ya rompieron filas, ¿verdad? Porque la gente se cubre bocas. Ahora, mira, te digo una cosa. De entrada, y lo dijiste bien, Fabián, número uno, Cristian Odal, no tiene nada que ver. Lo contrataron los empresarios. Es lo que estoy diciendo. Y que los empresarios se hagan. Es lo que estoy diciendo. Te estoy dando la razón. Ahora, número dos. ¿Cómo vas a comprobar que realmente sea un ecocidio? Tendrían que saber si realmente crean un desbalance del ecosistema que hay en ese lugar al haber salado esos árboles. A lo mejor no lo provocan y eso no es ecocidio. Suena, obviamente, muy feo que corten árboles. Pero, ¿qué le provocas al ecosistema del lugar? Eso sería el crimen. Y son los que organizaron el evento, no Cristian Odal. Y si ellos son los dueños del lugar, tienen derecho a hacer lo que quieran si ellos son los dueños del lugar. Pero que duele un poco, Esteban, aunque seas el dueño del lugar, sí duele que corten, digo, los árboles son vida. Pero bueno, si son dueños del lugar. Pero es una zona donde, ¿qué es vinícola, no? Es una zona totalmente vitivinícola. Total. Se dedican a eso y me parece que a lo mejor aprovecharon la empresa que contrató a Cristian para poder podar esa parte. Y limpiarla para sembrar ví. Exactamente. Es una otra opción. A lo mejor. Ahora, Cristian Odal, ¿qué culpa tiene? Ahora vean, a ti borrado el concierto. Lo que me da miedo, Esteban, a mí en la persona, Marta y Tony, es que ya a la gente le va mejor el cubrebocas. ¿Se recuerdan que en California estuvo por allá? Bien fuerte, ¿eh? Y todavía sigue bastante dura la situación. Pero bueno, yo por lo que veo, ya dijeron, vámonos. Pues mira, estuvieron aguas. Pero vamos a divertirnos un rato para dejar a todo el mundo con... Ay, ¿qué pasa si yo soy vos? Pero los famosos... ¡Vamos!